Tauro, bienvenido a tu lectura de amor. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot Stars. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Esta es una lectura especial que no tiene un tiempo en particular. En el momento que esta lectura llegue a tu vida es el momento indicado. Las energías que tienes en el amor en estos instantes, te sale la carta del ermitaño y esa carta me habla de un guerrero de Tauro que se encuentra desconectado del mundo, se encuentra desconectado del universo. Te estás escondiendo del amor, has tomado una decisión en la cual quieres estar como escondido en tu cueva, en donde ya no quieres saber de personas que estén a tu alrededor, donde puedes haberte sentido bastante traicionado, bastante engañada, donde sientes de que ya las personas a tu alrededor no están dispuestas a sacrificarse por lo que verdaderamente es el significado de la palabra amor o de estar en una pareja. Entonces esto te tiene como un poquito así como retraído, escondida, metido en tu cuarto, no quieres salir. Cumples como siempre con la misma rutina, te mantienes siempre como con esas mismas costumbres. Por ejemplo, sales de la casa hacia el trabajo o tienes que estudiar y después regresas a la casa, pero no estás socializando. Y te están invitando aquí a que cambies esa energía de ermitaños, a que explores un poquito más, a que salgas un poco más de tu caparazón para que el amor en tu vida entonces pueda cambiar y pueda mejorar, para que se puedan abrir puertas para ti en el amor. La carta del Sota de Oros te habla de que podrías en algunas ocasiones también estar tratando de analizar a las personas de una manera demasiado extrema. Estás pensando qué es lo que quieren decir o qué habrá querido decir con esto, seguramente no me conviene. Entonces estás como muy mental. Tienes que irte un poco más al área pasional, al área del corazón, donde no estás analizando tanto, porque te veo como si estuvieses haciendo matemática con las personas en el amor. Ah, pero fulanito me dijo esto, me dijo lo otro. Eso quiere decir que está pensando de esta manera. Y te están invitando acá tus guías espirituales a que no vivas de esa manera tan encerrado, que seas mucho más relajado, que cortes con cualquier energía que puedas estarte ocasionando a ti desbalances en el amor, que pueda estarte ocasionando manipulaciones o codependencia y tienes que pararte firme con respecto a lo que quieres. Porque también Tauro a veces me marca aquí que tú a veces estás con esa energía de no tienes mucha seguridad de qué es lo que quieres ni hacia dónde quieres ir y te sientes como en desbalance y empiezas a tratar de complacer a todo el mundo que está a tu alrededor con esta carta del diablo. Y me están diciendo que tienes que cerrar con toda esa energía de codependencia, porque esa energía de codependencia que puedes tener en tu vida no va a ser beneficiosa para ti ni para el futuro con respecto a el amor. Algunos de ustedes guerreros de Tauro podrían estar teniendo también algunos problemas donde podrían sentirse confundidos o podrían tener mareos. Atentos con esto. Sé que eso no tiene nada que ver con amor. Para algunos de ustedes esos mareos podrían representar un embarazo, pero acabo de sentir un mareo. No es usual que sienta yo mareos. Así que estoy canalizando para algunos de ustedes. Así que atentos con eso. Si es algo de salud, muy atentos. El mensaje quiso entrar en este instante. Mira, te sale la carta también en el amor de la reina de bastos, el siete de espadas y la carta del emperador. Aquí me están hablando de que una mujer negativa en tu vida, envidiosa, una mujer mala, quiere robarse a la persona de tus sueños. Puede ser estamos hablando en un mundo energético de que hay una persona a tu alrededor que está absorbiendo tu energía, una persona tóxica que quiere quitarte todas las cosas buenas que tienes tú en tu vida. O si tú estás en una pareja, estás saliendo con alguien. Aquí me está marcando de que tienes a una amiga, entre comillas, porque no es nada amiga. Es una mujer bien sensual, bien sexy, una mujer que se viste bastante provocativa. Puede ser un hombre, también, que es amigo tuyo, que quiere quitarte a tu novia o a tu esposa. Así que adáptalo a tu situación. Depende de quién eres tú. No te dejes llevar por el género. Aquí sale una mujer que está interesada en robarse al hombre de tu vida. Así que puede ser una amiga. En algunos casos se han visto también casos extremos donde hasta familiares, primas, hermanas, quieren conquistar y robarse a tu pareja, a tu esposo, a tu novio o al hombre que te gusta. Pueden ser amigas que simplemente quieren llevarse de tu lado a ese hombre o a esa persona que a ti te gusta. Así que tienes que tener mucha atención y mucho cuidado con eso. Ustedes saben, mis guerreros, que yo les doy el mensaje que recibo de parte de sus guías, por más fuerte que el mensaje sea, para que ustedes abran los ojos. No te estoy diciendo que esto te va a pasar. Ya tú estás... ¿Esto cómo se identifica contigo? Porque ya tú estás sospechando de que tienes una amiga que siempre te dice, ay, pero mira qué guapo está tu esposo. Ay, pero y él no, y él no, y él se porta bien. Y él siempre esto. Ay, mira, que voy a pedirle que venga a mi casa que me ayude. Eh, ojo. O tienes a un amigo que siempre te dice, oye, pero qué linda tu esposa. Que mira que cómo se comporta, que qué linda, qué hermosa, qué sexy está, que no sé qué, que voy a pasar un fin de semana por allá. Todas esas son banderitas rojas a las cuales tienes que prestarle mucha atención, porque aquí hay energías, guerreros de Tauro, de que alguien se quiere robar a tu pareja. Vamos a ver entonces en estos instantes qué es lo que está pensando la persona que a ti te gusta. Puede ser tu novio, puede ser simplemente alguien que ves a distancia, que ves siempre que te gusta. ¿Qué está pensando esa persona? Puede ser qué piensa tu esposo, qué está pasando por la mente de la persona que a ti te gusta. Independientemente de si estás soltero o no. Mira, la persona que a ti te gusta está pensando en tener una relación, en tener algo serio, está buscando estabilidad. Es una persona que está entregada en el amor y que está pensando seriamente en poder llegar a formar un hogar. Es una persona que no quiere forzar las cosas contigo, que quiere que todo se dé de una manera bastante tranquila, bastante calmada. Así que tienes que tenerle como mucha paciencia a esta persona, porque es alguien que da sus pasos bastante seguros. No le gusta la indecisión, no le gusta estar con alguien que constantemente esté siempre preguntándose, ay, pero ¿qué hacemos? Ay, ¿para dónde vamos? Ay, que no sé qué. O que si esta persona te pregunta a ti, oye, ¿qué quieres comer? Y tú dices, ay, no sé, lo que tú quieras. Esa persona no le gusta ese tipo de inseguridades. La persona que a ti te gusta quiere a alguien que sepa lo que quiere. Así que cuando te pregunte qué quieres comer, tú di, tú di lo que quieres comer. Quiero comer en X lugar, quiero comer pasta, quiero comer comida chatarra, pero no te quedes en el aire y le digas, ay, lo que tú quieras, lo que tú quieras. No, esa persona es alguien que está buscando estabilidad, está buscando una persona seria y está buscando a alguien que sepa lo que quiere. Así que depende de ti. Entonces, si esto se da o si no se da. Te habla también de que el dinero podría ser un factor que afecte las relaciones o las personas que podrías estar conociendo. Y tienes alguien a la distancia aquí, Guerrero de Tauro, que te está observando cada uno de los movimientos que estés haciendo y que está esperando simplemente que tú cometas un error para poder aprovecharse de ti o de la situación. Y esa podría ser esta gran amiga o este gran amigo que está esperando que tú te deslices y cometas algún tipo de error para aprovecharse y entonces tratar de quitarte a tu pareja. Pero aquí hay alguien que está viéndote a la distancia y que está esperando a que tú cometas un error para aprovecharse de ese error. Cuidado con amistades, cuidado con estarle confiando a personas. Quien te gusta y estar hablando de tus cosas privadas con tu pareja o de la persona que a ti te gusta. Porque aquí hay alguien que está dispuesto a hablar hasta mal de ti con esta carta del ahorcado aquí para que puedan entonces aprovecharse de la situación y que pierdas a la persona que tienes a tu lado. No lo vayas a hacer. ¿Qué consejo te dan los arcángeles del romance en estos instantes? Vamos a ver. Veamos. Te sale la carta de que le tienes que hacer un llamado a tu alma gemela. Dice que tus oraciones y tus afirmaciones y visualizaciones te ayudarán a que ustedes estén juntos. Es el momento de que esta persona que a ti te gusta o la persona que tú quieres que aparezca en tu vida se manifieste. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues orando, manifestándolo, afirmándolo. Agarra una agenda, agarra una hoja, escribe allí un cuaderno y empieza a describir las características de la persona que tú quieres, tanto físicas como emocionales. ¿Cómo quieres que te trate? ¿Cómo quieres que sea? Y eso es una forma en la cual una vez que tú lo plasmas por escrito, lo transfieres y empieza a manifestarse. Puedes hacer ese ejercicio las veces que quieras para que siempre entonces lo tengas presente. ¿Qué otro consejo te dan tus arcángeles en el amor? Dice que va a ser seguro para ti volver a amar, que abras tu corazón, que des y recibas las mayores energías positivas. ¿Y cómo lo haces? Saliendo de esa energía de ermitaño, vuelves a amar de esa manera y entonces puedes sentirte que estás avanzando en ese aspecto de el amor para ti. Recuerda dejarme tus deditos para arriba. Aquí en pantalla te aparecen los siguientes vídeos que te recomiendo y al lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y tengas una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz, amor y progreso.